En primer lugar, quiero decirles que es un honor para mí abrir esta jornada sobre justicia transicional, que es un tema tan importante y tan caro a los efectos y afectos de los aves latinoamericanos. No es casualidad que tengamos en nuestra panela con colegas de Paraguay, de México y de Colombia. La verdad es que al introducirme en el tema de la justicia transicional, uno piensa que pone de manifiesto una de las perspectivas más nobles quizás en nuestra profesión, porque es como desde el derecho generamos herramientas o mecanismos reparatorios, si se quiere, de los periodos más órdidos en que pueden haber vividos nuestras sociedades. Esta idea de principios u objetivos de memoria, justicia y reparación, que son desde la concepción de la justicia transicional lo que la alimentan como objetivos. Plantear cómo se va a solucionar o cómo se va a indemnizar o proteger a quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué va a hacer el Estado como política pública para tratar de sanear las instituciones y reinstaurar el Estado de Derecho? Nuestra búsqueda de memoria, verdad y justicia, desde el retorno a la vida democrática en el año 83, viene transitando un proceso, como digo, de búsqueda permanente. Cuatro temas en los cuales creo que sin eso no hay una reparación para decir que los gobiernos democráticos estamos trabajando fuertemente para reinstaurar las instituciones y para reinstalar nuevamente el Estado de Derecho. Podemos decir, en primer lugar, el derecho a saber, en segundo lugar, el derecho a la justicia, el tercero sería el derecho a la reparación, y el cuarto sería las garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos que son crímenes tan aberrantes. ¡Gracias!